David, ¿cuál es el estado de situación del partido de Bragado con respecto a la cosecha de trigo? Bueno, en este momento la cosecha de trigo está transitando, se está cosechando, se inició hace unos 4 o 5 días la cosecha de trigo, luego de la cebada, la cebada fue previa, en este momento habrá un 30 o 40% de avance de cosecha, se está trabajando en la recolección del cultivo y bueno, con diferentes resultados en función del potencial de los lotes, de la situación climática que fueron transitando. ¿Qué resultados están teniendo tanto en trigo y en cebada por lo que han podido ustedes monitorear? Los resultados están siendo buenos, son rendimientos satisfactorios para una campaña que fue muy complicada desde el punto de vista sanitario, pero de todos modos el productor supo atender a tiempo a sus cultivos y llegar a buen puerto con el resultado de los mismos. Hay buenos rindes en función obviamente de algunas variedades que rinden más, las variedades rinden menos, pero en general el partido de Bragado está teniendo una buena cosecha de trigo. ¿En cuanto a cebada? En cebada también tuvo una linda campaña de buenos rendimientos, se alcanzaron rendimientos relativamente altos, entre los 5.500 y algunos lotes puntuales de 6.000 kilos, y lo que en cebada no fue tan parejo fue la calidad obtenida en cuanto al nivel de proteína de los cultivos, pero hubo casos donde los rendimientos fueron muy buenos y también tuvieron buenos niveles de proteína. ¿Mirando hacia adelante, el estado del clima, cómo está afectando? Bueno, en este momento el partido está lo que podemos llamar seco, después de un noviembre con muy pocas precipitaciones y prácticamente no ha llovido nada en diciembre, por lo cual los cultivos que están implantados, tanto soja como maíz de primera fecha, están empezando a sentir la necesidad de agua como para poder seguir formándose bien como cultivos y soportar el rendimiento que van a empezar, en las etapas donde van a empezar a transitar ya la generación de rendimiento. Maíz puntualmente está empezando a florecer en estos días en el partido, y la soja, la soja tiene su periodo crítico más adelante, por lo cual por ahora los lotes están aguantando. David, y con respecto a la soja de segunda, ¿cuál es la situación? Bueno, la soja de segunda ya tendría que estar sembrándose, la realidad es que sobre los lotes de tríos que se han cosechado no se ha podido sembrar mucha soja por la cuestión de seca que venía comentando, están esperando lluvias para poder implantar, pero bueno, sería bueno que una lluvia en estos días ya permita el avance de esa siembra para sobre cultivos de trigo que han rendido, como yo te decía, relativamente bien, entre los 4.700 y los 5.500 kilos, obtener una siembra de soja en una buena fecha para que este rendimiento de soja complemente el resultado del doble cultivo. Y eso para la zona sería buenísimo. Lo que está pasando también con respecto a la seca, un poco la expectativa de siembra, la cosecha, lo que es cosecha gruesa, los lotes que estaban destinados a soja de primer y maíz temprano están todos sembrados, lo que había una superficie por determinar de maíz tardío que se iba a determinar en estos días, pero lamentablemente con el tema de la no lluvia y la perspectiva climática, muchos productores han esperado hasta ahora y ya por la fecha en la que estamos están empezando a pasar esos lotes que iban a ir a maíz tardío directamente a una soja tardía. Así que bueno, eso es un poquito el panorama que se tiene que dar en función de la lluvia que estamos esperando en estos días. Para finalizar, David, ¿la superficie es mayor, es igual o es menor que la campaña anterior en cuanto a cosecha gruesa? No, va a ser un poquito superior con respecto a la campaña del año pasado, dado que muchos lotes, la que fue levemente inferior, realmente un 10, un 15% menos de superficie de trigo, es la superficie que ahora van a tomar los cultivos.